Muy buenas a todos, soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de American Maquialis. Bueno, estamos aquí después de haber pasado esta zona de antes. Bueno, que antes, para llegar aquí hay que saltar por estas dosetas. Bueno, y ahora vamos a irnos al... a esa liana que hay que saltar. Vamos a ver... Vale, de acuerdo. Vale, balancearnos para llegar a... a ese saliente del árbol. Y otro salto más por aquí. Y subir la liana hacia arriba. A ver que... bueno, tengo aquí una hormiga de estas. Joder, ¿por qué no te vas un poco a la mierda? Vale. Vale, esta está muerta, me parece. Bueno, vale, está muerta, sí. Mira, por ahí arriba vienen las... los bombarderos estos. Vale, a ver... Un momento voy a sacar las cartas. ¡Ah, vida! Bueno, si me dejan de tirar bombas, mejor, eh. Vale, un salto por aquí. Otro salto. Vamos a matar a la rosa esta, que está aquí disparando demasiado. Y a ver si llego a matar a este. Bueno, no, no le he llegado a matar. Pero bueno, vamos a saltar aquí. Otro salto más aquí. Joder, la propiedad de salto de Alice aquí en este juego no es que sea demasiado grande, que digamos. Vale, bien. Y vale, y ese trozo de vida me... Bueno, lo voy a dejar ahí. No voy a ser que me caiga, tengo que volver a empezar. Voy a seguir por el camino y ya... Y ya si eso ya encontraré algo más... Más adelante. Frontera herbácea. No, 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 no. No, 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 no. Todos mis seres queridos mueren violentamente. Estoy maldita, señalada. ¿Para qué seguir? ¿Para hacer daño a los demás? No hay tiempo para la autocompasión. Esquiva a esos soldados y busca Oruga. Bueno, coño, tenemos que esquivar los soldados gigantes estos. Pero vamos a ver... Por ahí no hay nada. Bueno, aquí arriba. Bueno, dos trozos de vida. Vamos a... A pillarlos aquí, bien. Oye, un trozo de vida aquí grande. A ver si puedo cogerlo. Vale. A subir al saliente. O en la leche con los putos bombarderos. Vamos a ver... Hostia. Vale, aquí es donde está el cadáver del conejo. He quedado aplastadísimo. Vamos, que le han incrustado directamente en el suelo. A ver, izquierda o derecha. No sé. Bueno, voy a probar a la izquierda y a ver que... A ver a dónde vamos. Joder, empezamos con una rosa. Muy bien. Vale, venga, muérete. Muérete ya. Muérete ya. Joder. A ver. Esto es una madriguera. Bueno. A ver a dónde... Dónde nos vamos. Bueno, chorros de vapor. Bueno, momento que guardo la partida. Por si acaso. A ver. Otro chorro. Hay que ir por ahí. Vale, de acuerdo. Vamos a seguir. Otro camino. Joder, ¿esto es como un laberinto o qué? A ver, la parte izquierda. Vale, por ahí no se puede subir. Aunque bueno, podría saltar por ahí. Pero bueno, vamos a... Voy a mirar un momento hacia atrás. A ir por el otro camino a ver si... Hay alguna alternativa diferente. Un momento, ¿me han dejado aquí encerrado? Bueno, encima me he hecho daño. Bueno, ya me estoy imaginando lo que va a pasar. Que va... Voy a ir aquí. Sigue la corriente con cualquier cosa que flote. Bueno, hay que seguir la corriente. Vamos a... Vamos a ver. Bueno, a ver por abajo. Bueno, yo espero que no me rompen... No me rompan nada. Espero. A ver, esto un salto por aquí. Vale. Vale. A ver, subir hacia arriba. A ver hacia atrás. Bueno, vamos a ir balanceándonos. A ver que... ...tan nos funciona esto. Y vale, bien. Un momento. Voy a subir un momento más arriba. Y vale, vale. Un salto por aquí. Vale, vamos a pillar esto. Bueno, más cartas. Para recuperar de esto... ...la barra azul. Que la barra azul sería más bien una barra de habilidad. O barra especial que te permite hacer ataques especiales. Claro, como dice... ...como su nombre indica. ¡Ey! ¿Dónde vas tú? Vale, fuera. Fuera aquí, hombre. ¡Caun! Nos ondena todo. ¡Hala! A ver, una rosa de estas. Bueno, una troza de vida. A ver, por aquí. Vamos a ver... Ah, vale. Esto es la liana. Guardar la partida. Posee las moscas. A ver, guardando. Vale, perfecto. Vamos a continuar. Me cago en todos los putos bombarderos. Qué nervioso que me ponen. Qué puñetera manía tienen de ir tirando bombas cada 2x3. Ojo, encima me han dado cuando estaba en la cuerda. Es que vamos, fantástico. Vale, esto son hormigas... ...hormigas más pequeñas, coño. Hostia, ¿se han metido ahí abajo o qué? Madre la parió. Joder, me cago en todo. Bueno, vámonos, vámonos, vámonos. Antes de que nos maten, vamos a hallar vida. Y ahora venga aquí al... ...a la cueva esta o la madriguera. Bueno, canto rodado. Vale. Bueno, otro auto guardado. Coño, y están generosos con los auto guardados. Mmm, una canica. Me lo estoy imaginando, efectivamente. No, encima que me han tirado 40.000 bombas, ahora también me tiran una... ...una pelota gigante. Es que, tócate las narices con los... ...bichos voladores estos. Bueno, lo malo es que por este plano de cámara no puedo saber por dónde va la bola. Bueno, tiene que ir por detrás. Pero no sé a qué distancia. O si está cerca o si está más lejos. Yeah, vale. ¡Coño! Vale, vale, vamos a seguir. ¡Ay, joder! He de pasar en un pasillo estrecho. Vale, 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 vale. Por aquí. Un poco más. Vale. Ah, un salto así, por si acaso. Vale, vale. A ver. Vale. Bueno, a ver. Y parece que llego a un sitio más seguro. ¡Ay! ¡Coño! ¡Del hijo de la gran...! Bueno, volvemos a estar aquí cerca desde donde nos hemos caído. Vale. Lo siguiente será el bloque de hielo. Bueno, no voy a entretenerme en buscar aquí los cachos de vida. Simplemente voy a coger aquí este. Vale, vale, vale. Vamos a correr. ¡Coño, coño, coño! Vale, vale. Continuamos esto. ¡Joder! ¡Es torres! ¡Torres! ¡Vale! ¡Me cago en esto! ¡Ah, no, no! Vale, vale. Pues entonces no... No es que me he caído. Es que me tenía que caer. Era parte de la historia. Bueno, menos. Gérida recepción. Vamos ahora. Vale, otro autoguardado. Bueno, coño. Ya están generosos con los autoguardados. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, sí. Voy resbalando aquí. ¡A ver! ¡Uy! 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 Venga, salto ahí. ¡Uep! ¡Uep! ¡Vale! Vale. Salto. ¡Me cago en tos! Vale, vale. ¡Quieto! ¡Quieta, Alice! ¡Quieta! ¡Quieta para! Vale, ¿eso es una nueva arma? ¿Va a estar ahí 10 horas guardando o qué? Bueno, da igual. Voy a guardar directamente aquí. Así me evito problemas y tonterías. Vale, a ver. Un salto aquí. Vale. El frío incapacitará los enemigos más que las heridas profundas, pero el invierno no dura para siempre. Vale, esto te permitirá... Vale, esto es para congelar a los enemigos. Vale, a ver. ¡Joder, amigo! ¡La leche! Pero... ¿Me pueden dar un pasillo más ancho en vez de esta puñetera mierda? Vale, vale. ¡Eh! ¡Cago en...! Encima se va rompiendo, ¿no? Muy bien. Vale, a ver. Este cacho aquí. Vale, este cacho de vida. Bueno. Bueno, tengo la vida a tope. No sé para... A ver para qué voy a cogerlo. Vale, vale, vale. Sube arriba, Alice. Esto resbala un montón. Vale, aquí hemos vuelto a donde estábamos antes. A ver. A ver por aquí. A ver. Esto tiene que saltar y llegar hasta ahí arriba. ¡Ah! A tomar por culo. Pues ahora, nada. A ver, cargar. Bueno, voy a mirar por aquí a ver si... ...puedo llegar a un sitio. El frío incapacita a los enemigos más que las heridas profundas. Pero el invierno no dura para siempre. Bueno, voy a ir mirando por aquí a ver si puedo llegar a algún sitio. Y si veo que la cosa no avanza, pues lo dejaremos aquí. Vale, de momento. Vale, vale. De acuerdo. Vamos a pegar un salto por aquí. Vale, eso es la parte de arriba. A ver, aquí otro salto. 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 Pero bueno. A ver, Alice. ¿Vas a saltar o qué? Ah, vale. Con el triángulo formas una pared aquí en el... ...con el cacho de hielo. Bueno, con el... ...con el bastón de hielo. A ver, otro... ...a ver si puedo saltar por ahí. No sé si podré. Bueno, no, no puedo. Bueno, es que no me puedo agarrar a ningún saliente porque... ...está todo resbaladizo. Ay, vamos a ver. Bueno, lo voy a intentar una vez más. Vale, aquí el bastón de hielo. No es más que las heridas profundas. Pero el invierno... ...no dura para siempre. Joder, manía esta. De romper lo que tengo ahí. Vale, romp... Vale, esto de aquí. Cago en la... ...tos. Vale, vale, vale. Quieto, parado. Mira, aquí me he podido agarrar. Vale, otro... ...salto más por aquí. Vale, vale. Un momento. A ver, por detrás... A ver, por atrás... ...por donde he venido, me parece. Sí, vale. Esto es la... ...la columna. Vale, vamos a... ...a bajar aquí resbalando. Vamos a ver, a bajar un poquito. ¡Epale! ¡Hala! Salto más por aquí. Y... ...vamos a ver esto. Este salto... ...llegaríamos aquí. Ah, vale. Y ahora girar hacia la izquierda. Vale, ahora esto... ...aquí... ...joder con las... ...plataformas estas, coño. Me están... ...y volvemos otra vez al principio, coño. Bueno... ...a ver... ...bueno, voy a... ...dejarlo... ...bueno, vamos a dejarlo aquí. Ya que no encuentro una salida mínimamente decente. Yo creo que lo dejamos aquí. Y en el próximo capítulo... ...ya... ...buscaremos la forma de salir... ...de esta cueva helada. Pues bien... ...si os ha gustado el vídeo... ...dadle a like... ...suscribiros si no lo habéis hecho... ...y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.